Bueno, mis queridos maes, estoy aquí con mi querida amiga Mónica Marquette. Hola, Mónica, ¿cómo estás? La recordarán en videos en donde le cortaste el cabello a Mateo. De hecho, todavía sigue aquí, o sea, mira, aquí está el cabello de origina. Yo me diría. Verga, o sea, todavía lo tengo guardado, Mónica. ¿Y si lo quieres? Para hacer una peluca a mí misma. Una peluca a mí misma, ¿no? Para yo completarme el cabello, Mónica. Pues bueno, mis queridos maes, Mónica está aquí porque me va a ayudar a hacer este tag de las 100 preguntas en 5 minutos. Entonces, gracias por todas las preguntas, pues Mónica las va a estar leyendo y yo también voy a estar leyendo sus preguntas en su canal. El temporizador, miren, mames, ve Mónica, mames, salió de esta madre. Eso sí lo tienen que ver. Verga, eso, verga. Si vieran el video pasado en el que yo salgo con Magafi, porque pues prácticamente tengo su alma, recordarán esta servilleta. No mames, salió justo de aquí. El contrato donde Magafi me vende su alma. Y pues bueno, Mónica, ¿estás lista para leer estas? Listísima, tengo el celular de Magafi aquí para hacerle las preguntas que ustedes le enviaron. Exactamente. A ver si no está tu patrón. Es que el patrón, de hecho, es el logo del canal. ¡Ay! Ya lo dije. ¡Ay! Ya lo dije, lo pensé. Última canción que te guste de escuchar antes de morir. ¡Ay! Catch with Alarms the Dread. ¿Qué dirá tu epitafio? Eh, aquí murió el May. ¿Qué valió Madres 2 AM? Ah, pues bueno, ella tenía que seguir, ¿cómo se dice? 2 AM, verga. Este, pues ya, este, estábamos como que cada quien en su pedo. Yo estaba en mi carrera de cine y pues bueno, esa fue la respuesta. Cada quien tenía distintas cosas que hacer. ¿Qué onda con la energía que te da cada tipo de música? ¿Cómo tratas la energía del metal? Eh, creo que es poderosa y potente. ¿Cuál es el nombre de la canción que más usas en tus videos? Ya te había preguntado por mensaje. Ah, no tiene nombre, pero es una canción que hizo Mateo y Hipster. ¿Cuáles son tus tacos favoritos? Ay, esa es una muy buena pregunta. Bueno, voy a decir que los del Chupacabras ahorita adentro. ¿Eres familiar de John Fruciante? No, no sé. Aún no lo sé. ¿Has escuchado el Dark Trap? Eh, no, pero estaría interesante hacerlo. ¿Has hecho una canción de alguno de tus trips? Sí. ¿Qué pedales usas o qué procesadores? Eh, Line 6 Elix. ¿Algún solo de guitarra popular que sospechas que se compuso bajo psicodélicos? Eh, todos los de Pink Floyd. ¿Asesinatos en México? Sí, tristemente sí hay muchos. ¿Alguna vez te has peleado a golpes, Mike? Sí, una vez en la secundaria. ¿Canción que te abrió los ojos? Ay, este... Ay, verga, este... Eh, Bog Ice de Dredd también. ¿Qué solución has tomado al sentirte desanimado por creer que te has atorado musicalmente? Este, tomarme un break. Si tuviera tu propia marca de guitarras, ¿cómo las llamarías? LeMay. ¿Canción no metalera favorita? Este, ay, verga, este... Ay, verga, canción metalera no favorita, este... Ay, With Arms Wide Open. ¿Episodio favorito de Los Simpsons? El de Los Magios. ¿Cuál es la banda que más te ha animado en tus peores días? Dredd, otra vez Dredd. Sigan a Dredd. ¿Artista con el que te gustaría tocar? Ay, verga, Ron Thal. ¿Si quedaste en el video de Jared Dines? Eh, no lo sabemos, pero si sí, gracias, Mais. ¿Te gusta tocar el bajo eléctrico? Sí, pero no lo sé hacer muy bien. ¿Por qué ya no seguiste en Glass Mine? Porque igual de ellos tenían otros proyectos, otras cosas en mente y yo otras cosas en mente y decidimos partir al igual que Dos A.M. ¿Qué representa para ti una inspiración? La vida misma. ¿Metálica o Megadeth? Metal y Dead. Ah, ¿verdad? Bueno, los dos. ¿Cuánto tiempo llevas tocando la guitarra? Desde el 2001, ya casi 18 años. Verga, si es un chingo. Sí, 18 años. ¿Has tenido contacto con seres que ya fallecieron cercanos a ti? ¿Es posible? Yo creo que sí, creo que todo es posible en la vida, pero no sé si haya pasado. ¿Harías una colaboración con Eddie Warboy? Sí, Eddie haces una colaboración conmigo, no te hagas. ¿Por qué te cortaste el pelo, Mai? Ah, no, 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 eso no me lo corté, que quede bien claro que yo no me corté el cabello, me lo cortaron, me raparon, hijos de su madre, y se lo vendió. ¿Canción preferida de Dream Theater? Ay, verga, es que sí es... Ay, sí, es muy motelero. Es que no sé cuál podría ser, bueno, a ver, ah... The Mirror. ¿Qué instrumentos sabes tocar? La guitarra, el bajo un poco y la batería muy poco. ¿Hubo algún youtuber que te motivó o inspiró a realizar videos? En su momento ya yo Gutiérrez. ¿Vendrás a Chile en algún momento? Yo creo que sí, espero que sí. ¿Mejor canción de Metallica y de Megadeth? Ah, de Metallica, Unjustice for All, y de Megadeth, Tornado of Souls. ¿Cuál sería la canción que sonaría después de que Mateo, Hipster y McGaffey conquisten el mundo? Ah, la Sinfonía del Diablo, ay, sí. ¿Cuál es la guitarra más costosa que tienes? La Gem Universe de Siete Cuerdas de Steve Bay. ¿Llegó algún momento de tu vida en el cual sentiste que no se podía progresar más? Sí. ¿Cuál es tu más grande sueño en la música? Ah, verga, este, tocar con mis guitarristas favoritos. ¿En qué trabajas y cómo te ganas la vida? Dando clases de guitarra. ¿Magafey qué cuerdas usa? Eh, Daddario. Ay, quedó un minuto. ¿Qué asignaste hoy perreque? Sí, 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 sí. ¿Cuánto dinero aproximadamente has gastado en todo tu equipo musical? Eh, como 80 mil pesos. ¿Qué equipo usas para grabar? Eh, Line 6 de Elix. ¿Qué fue lo más que se complicó para hacer tu cortometraje? Eh, ay, verga, el que fueron llamados nocturnos. ¿Cuándo una reunión con subs y músicos en general? Ya muy pronto. Sé sincero, ¿crees que la humanidad tome conciencia de sus actos y repare? No, no creo. ¿Qué otro instrumento aparte de la guitarra te gustaría aprender a tocar? El piano. ¿Ya pronto vas a sacar tu EP o álbum completo? Espero que sí. ¿Qué edad tienes? 34. ¿Primera vez? Eh, sí. ¿Si te pagaran millones de dólares harías una colaboración con algún reguetonero? Claro que sí. ¿Cuándo subirás el cortometraje de La Última Pizza? Espero que en los siguientes meses. ¿Me puedes saludar? Sí, hola. ¿Gitarrista favorito? Ronzal. ¿Lo mejor que te pasó en el año? Ah, despertar la conciencia. ¿Alguna vez te has peleado a golpes, May? Sí, una vez. ¿Te gustaría tocar en un festival como Hell and Heaven? Sí. ¿Canción favorita de los 90? Ah, se acabó el tiempo. Verga, sí faltaron varias. Es que sí me clavé como contestándolas. ¿Pero se puede hacer siempre una segunda parte? Sí, mira, ya llegué. Si lo ponen en los comentarios. Ya llegué hasta aquí porque... Faltaron como 30, yo creo. Sí, faltaron varias más, pero creo que, bueno, ahí está el tab. Muchas gracias a todos los que preguntaron, a todos los que preguntaron en Instagram, también en Twitter. Muchas, muchas gracias a todos ustedes y, pues bueno, nos vamos a estar viendo próximamente. Y también quiero decirles que ya vamos a tener próximamente Patreon para que nos puedan apoyar, ya que YouTube está... ¿Te vas a encuera? Sí, vamos a estar... Aquí te estoy dando la premisa, Moni, de que... Y te vas a hacer el cabello de colores, yo te lo hago. Sí, en Patreon van a tener contenido exclusivo como me pueden cambiar el color de cabello, en fin, vamos a poder hacer muchas cosas divertidas. Pues muchas gracias por invitarme. No. Es increíble estar en tu canal. Gracias, Moni, gracias a ti por venir y por leerme estas 100 preguntas. Bueno, no fueron 100 en realidad, pero... Las que hayan sido que sabremos. Las que hayan sido, muchas gracias. Esto ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias y muchas gracias Nadir fuera de cámara por ayudarnos con el tiempo. Muchas gracias y bueno, Maes, esto ha sido todo por el video de hoy, nos vemos en el siguiente, que estén muy chidosos. Chau.